y esta conferencia titulada que es la marca de la bestia en el capítulo 13 del libro del apocalipsis los que traigan su biblia pueden ustedes checar estos versículos que vamos a dar lectura y antes de dar lectura solamente un breve resumen de que es el apocalipsis fue escrito hace dos mil años por el apóstol juan el último de los apóstoles de jesucristo aproximadamente él murió exiliado en la isla de patmos que se encuentra en frente de grecia en el mar egeo a los 90 93 años de edad el apóstol juan tuvo una aparición ya viejito del mismo hijo de dios pero el hijo de dios ya no estaba ensangrentado como lo habían visto años antes en una cruz ahora ese hombre llamado jesús estaba transformado y estaba totalmente glorificado el pelo lo tenía largo blanco como la nieve tenía ojos como de fuego vestido con una túnica blanca que le llevaba los pies ceñido con un cinto de oro y con los pies como bronce bruñido esta es la imagen que tuvo el apóstol juan de jesucristo por lo cual cayó a la tierra desmayado jesucristo se acercó le puso la mano y le dijo no temas yo soy el que estuve muerto más he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del infierno escribe estas cosas las que son las que van a ser y las que han sido porque el tiempo está cerca entonces cuando nosotros hemos visto pasar casi 20 siglos de civilización nos damos cuenta cuántas profecías a nuestro alrededor continúan siendo falsas y engañando a la gente sino si no están lejos el 21 de diciembre de 2012 no pasó nada pero todos se enfocaron en que los mayas y que esto y que el otro y que nos tratamos otro tipo de profecías fue hace poco para no ir tan lejos hace un mes que comenzó a creerse que el próximo papa era el número 112 después de benedicto 16 iba a ser negro que se iba a llamar pedro porque un hombre llamado malaquías en el siglo 14 o 15 fue al vaticano y tuvo visiones y escribió la historia de varios papas que se cumplieron las profecías sin embargo hay una ley que vamos a leer en el libro de deuteronomio capítulo 18 donde la biblia dice claramente lo siguiente para que nosotros sepamos cuando algo que oímos es verdad o no es verdad dice deuteronomio 18 versículo 20 el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre dice el señor a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá y si dijera en su corazón como conoceremos la palabra que dios nos ha hablado como podemos saber que ese profeta es de dios o no es de dios muy bien versículo 22 si el profeta hablar en nombre de dios y no se cumpliere lo que dice ni aconteciere es palabra que jehová no ha hablado con presunción le habló el tal profeta no tengas temor de él en otras palabras profetas como nostradamus cumplió el 40% de sus profecías más no el 100% las profecías de malajía san martín se cumplieron con varios papas inclusive el carácter de ese papa pero cuando nos damos cuenta que ningún profeta fuera de la biblia es exacto el 100% sabemos que satanás sabe precisamente el programa de dios sabe que antes de que cristo venga va a haber un líder religioso del cual vamos a hablar a continuación que se va a levantar en roma y que se va a unir a un dictador futuro mundial llamado el anticristo y sabemos claramente que hace 2500 años la biblia estableció las naciones que iban a formar el último escenario mundial y son las naciones damas y caballeros que ante nuestros ojos están formándose la biblia profetiza en esequiel 38 que se iba a unir rusia irán la china siria alemania y turquía en contra de israel y son las mismas naciones que en este siglo 21 están haciendo pactos para poder atacar a israel en algún tiempo futuro tenemos claramente en la biblia que no podemos encontrar absolutamente ningún error hace poco también el presidente de eeuu barack obama anunció un chip que se iba a usar en febrero de este año era un chip que se iba a injertar aquí entre los dos dedos milimétrico o en el entrecejo arribita de la nariz y este chip iba a contener la información del tipo de sangre la dirección de la persona a donde la persona había estudiado sus cuentas bancarias imagínense nada más la tecnología a la que hemos llegado en el siglo 21 gracias a dios que el chip no se pudo realizar porque iba a ser para controlar las medicinas y los hospitales nada más no era para controlar la economía y pues comenzamos a hacer bombarde bombardeados oiga que piensan ustedes este chip que acaso obama es el anticristo no no es el anticristo ahorita nadie puede decir quién es el anticristo como lo vamos a ver a continuación entonces este chip aún cuando lo hubieran implantado yo no hubiera tenido ninguna objeción de que me lo pongan me lo quieren poner que me lo pongan porque porque los cristianos ya estamos marcados tan sencillo como eso como lo vamos a ver también a continuación este chip lo van a hacer en el 2015 y van a comenzar a controlar a las personas en eeuu para que nadie pueda verdad entrar a ningún hospital ni registrarse en ningún lado sin que esta persona pueda tener el registro y el control del gobierno muy bien el número 666 que aparece en el pasaje que vamos a leer apocalipsis capítulo 13 es el número misterioso que la biblia describe como la marca del anticristo dice apocalipsis 13 y se le permitió infundir aliento versículo 15 a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar al que no la adorara y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 damas y caballeros y personas científicas que nos acompañan ateos que nos acompañan en esta mañana y los que nos ven por la televisión como pudo juan el apóstol juan hace dos mil años haber profetizado que llegaría el tiempo en que el mundo sería controlado por un chip si no se hubieran inventado las computadoras gracias al invento de las computadoras está en las manos de los gobiernos controlar y marcar a todo el mundo y a todos los ciudadanos si las computadoras no se hubieran inventado ni tampoco los satélites de comunicación nunca hubiéramos podido ver esta profecía cumplirse entonces una de las más grandes evidencias de que dios existe hace poco tuve un debate tremendo con un ateo inglés yo le dije a este ateo bueno usted me puede probar empínicamente de que dios no existe y pues claro que no usted me puede probar le dije a este ateo que la materia produce el pensamiento y que la materia produce la conciencia usted como ateo me puede decir simplemente pues el big bang hubo una explosión y el mundo y apareció el universo quien produjo esa explosión que fue la causa antes de esa explosión que produjo que explotará eso o que de la nada produce algo sabemos que físicamente la segunda ley de la termodinámica establece que todo se desgasta que todo sufre un deterioro demuestra que el universo tuvo un principio porque el sol pierde millones de toneladas más a cada segundo las estrellas se están desgastando estamos recibiendo luz de estrellas que ya desaparecieron si el sol desapareciera tardaría ocho minutos en regresar la luz aquí a la tierra para saber que el sol ya desapareció entonces estas preguntas que los ateos modernos y los científicos modernos no tienen explicación simplemente dicen no existe verdad pues como yo le dije al ateo se requiere más fe para no existir para creer que no existe dios que para creer que existe dios porque usted no puede dar una sola prueba de que no existe dios más que la amargura de su corazón de por qué existen las guerras y por qué existe la maldad entonces esto impide a muchas personas acercarse y conocer a dios la amargura porque el 98% de los ateos son personas enojadas contra dios contra algo que no existe o sea que tremendo verdad están enojados contra algo que no existe y están desesperadamente buscando y haciendo creer a la gente de que no existe bueno si no existe algo no te preocupes que alguien crea son una bola de tontos los demás entonces pero si no existe verdad para que te pases la vida como dijo Jean Paul Sartre antes de morir he pasado la vida en 1969 peleándome contra algo que yo siempre dije que no existía gasté mi filosofía en la vanidad que es entonces la marca de la bestia cuando serán cumplidas estas profecías hay alguna conexión entre la marca o el chip que todo vamos a ver las naciones están buscando controlar para eliminar ya el papel moneda y las tarjetas de crédito y nos acercamos a un paso acelerado al cumplimiento del escenario bíblico que dios estableció quienes serán las personas que recibirán esta marca vamos a ver en primer lugar para comenzar a despejar incógnitas que esta marca no ha sucedido en el pasado este es el primer asunto que tenemos que resolver el tiempo o el periodo de esta marca muchas personas creen que el libro del apocalipsis ya se cumplió a estas personas se les llama en la teología preteristas en otras palabras que el anticristo fue César Nerón porque si tú pones César Nerón y lo traduces al hebreo o al griego tiene el 666 entonces comenzaron a enseñar que ya Nerón había sido el anticristo y que en el año 70 después de Cristo cuando el general Tito hijo del emperador romano Vespasiano arrasó con toda Jerusalén fue el tiempo de la tribulación bueno vamos a ver en primer lugar verdad que César no pudo imposible que haya sido el anticristo en primer lugar el libro de apocalipsis fue escrito 90 años después de Cristo o en el año 90 perdón del año primero de la era cristiana aproximadamente 60 años después de que Cristo murió entonces Nerón vivió aproximadamente en el año 50 o 55 del primer siglo de la era cristiana en segundo lugar Nerón no cumplió las profecías que están establecidas en el apocalipsis dice apocalipsis 3.8 que el anticristo va a ser adorado por todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo en segundo lugar Nerón no forzó a nadie a marcar porque no existía la tecnología hace 20 siglos para marcar a nadie como lo va a ser el anticristo en tercer lugar el anticristo va a ser asesinado con una espada o con un puñal porque la palabra que se usa en el griego en apocalipsis 13 que vi una herida en una de sus cabezas es una herida producida por un arma punzo cortante tal vez alguien muy cercano a él lo va a apuñalar al anticristo o le va a encajar una espada pero la Biblia dice que el anticristo va a revivir Nerón jamás sufrió una herida ni volvió a vivir y finalmente Nerón no tuvo de aliado a un socio como el anticristo lo va a usar a un líder religioso llamado el falso profeta el falso profeta controlará todas las religiones en lo que se conoce actualmente como el movimiento ecuménico internacional donde están usando la bandera de Juan 17 21 para que todos seamos uno el otro día nos llegó una carta de una diócesis de Nueva York que nos invitaban a formar parte de un grupo internacional de oración pues vamos a orar musulmanes vamos a orar brujos vamos a orar hindúes vamos a orar cristianos protestantes, católicos todos vamos a orar por la paz que respuesta les dimos simplemente no pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo y claro que todos anhelamos la paz pero tenemos que entender algo la verdad no la podemos comprometer Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida entonces nos tacharon de intolerantes que como era posible que no estamos en contra de nadie simplemente estamos diciendo Jesús vino a traer espada y precisamente a dividir la luz de las tinieblas y este radicalismo de Jesucristo de decir que Él es el único medio para poder acercarse a Dios para decirnos que el que ha visto a Él ha visto a Dios para decirnos que no hay ningún otro mediador ni santos, ni virgen, ni papas, ni profetas, ni nadie más que Él para acercarnos a Dios es lo que ha traído al mundo su rechazo y por eso le crucificaron y por eso le sigue crucificando la gente a través de aquellos que exponen este mensaje porque la gente no quiere aceptar las verdades absolutas esto se llama relativismo o sea como tuvimos en un debate también hace mucho tiempo con un famoso comentarista Nino Canuna en Televisa y ahí estaba un brujo, estaba un musulmán estaba un rabino, etcétera, etcétera y al final les dije bueno, entonces cada religión tiene una verdad no existe una verdad absoluta es verdad que el budismo tiene una verdad los musulmanes tienen una verdad y las demás religiones tienen una verdad entonces no hay una verdad absoluta porque todas se contradicen el budismo no tiene a Dios el budismo es ateo los hindúes tienen más de 6 millones de dioses los musulmanes dicen que Mahoma es el Dios a través de Alá y que ascendió en la cúpula de la roca en el año 630 o 635 después de Cristo entonces de todas estas cosas que examinamos ¿quién dice la verdad? ¿o acaso no existe la verdad? ¿cada quien tiene su verdad entonces? entonces viviríamos en un mundo relativismo donde cada quien hace lo que quiere no hay leyes morales establecidas cada quien tiene sus leyes morales mira yo soy homosexual y tú no eres homosexual no te metas con mi vida este es mi estilo de vida ¿sabes una cosa? no me interesa lo que tú pienses la Biblia dice que los homosexuales no verán el reino de Dios y que si tú eres homosexual te tienes que arrepentir porque la sangre de Cristo te puede limpiar y te puede dar la purificación que tu alma necesita entonces ¿quién legisla la moral? ¿quién dice que es bueno y que es malo? Hitler y los nazis dijeron que ellos eran absolutamente sumisos al tercer Reich al partido nacional socialista alemán y que cuando los condenaron en el juicio de Gutenberg allá en Alemania y en Berlín se defendieron diciendo eso obedecíamos órdenes hasta que un abogado les dijo está muy bien pero ustedes tenían una cosa que todos los seres humanos tenemos que es la conciencia y por eso cuando en Vietnam en la guerra de los 60's los soldados americanos regresaron a Estados Unidos los condenaron en un juicio marcial ¿por qué? porque mataron civiles desarmados y ellos decían es que no sabemos quiénes eran es que tienes tu conciencia para saber que no vamos a matar civiles vamos a matar personas que tengan un arma en sus manos entonces si no tenemos leyes morales somos cada quien el originador de nuestra propia conducta si Dios no existe se vale todo si no hay leyes morales cada quien establece sus diez mandamientos pero hay un Dios damas y caballeros en los cielos que bajó a través de Jesucristo hace dos mil años y nos dejó la Biblia y la Biblia es el único manual con verdades absolutas de los billones de volúmenes de literatura que existen en las librerías del mundo el único libro con los registros más antiguos de física de genética de historia de poesía de literatura de psicología de arqueología de geología y de cualquier academia disciplinada que tú puedas tener que maravilloso es este libro cuando sabemos que contiene las evidencias a darnos la seguridad de que cuando la oímos y sabemos que su palabra es cierta sus profecías se cumplirán así pues la interpretación de que César Nerón fue el anticristo fue totalmente una falaz ahora ¿qué es la marca de la bestia? habiendo determinado que la marca de la bestia no fue del pasado ni que tampoco se han cumplido las profecías del apocalipsis el siguiente asunto es examinemos la naturaleza de esta marca futura durante la tribulación dice apocalipsis capítulo 13 versículo 11 que el apóstol Juan vio otra bestia en el apocalipsis se le llama al anticristo no un animal no un corderito no un borreguito ni un venadito el título que se lee en el griego en el griego es bestia porque es como exactamente algo sanguinario cruel sin sentimientos las bestias ¿verdad? matan por instinto nosotros matamos por el gusto de matar muchas veces descendemos a un nivel más bajo que los animales el título que el Espíritu Santo escogió para el anticristo fue la bestia porque va a ser una bestia va a ser un hombre escuchenme deshumanizado un hombre como los que estamos viendo ya a nuestro alrededor personas que ya no tienen humanidad que realmente no merecen la pena de seguir viviendo personas que violan a niños de 4 o 5 años cadenas de prostitución de pedastas que violan a 50 o 100 niños que los arruinan psicológicamente y los matan para toda su vida cosas horribles que estamos viendo en nuestra sociedad niños que están matando a otros niños asesinatos múltiples en las escuelas ya vemos cabezas cortadas cuerpos desmembrados Frankenstein parece pinocho con los monstruos de ahorita así es increíble al grado de deshumanización y de desensibilización que estamos llegando se están perdiendo los sentimientos ya ya no hay humanidad ya nos vemos como objetos mira eres mi amigo si me sirves a mis intereses pero si te meten a la cárcel ni te vuelvo a visitar si estás enfermo ni te voy a visitar tampoco porque solamente te veo si me sirves a mis intereses eres mi amigo pero esta sensibilidad de ver a la gente como objetos y no como almas por las cuales Cristo dio su vida en una cruz se está disminuyendo día a día el afecto natural se está perdiendo los hijos insultan ya a los padres los padres se divorcian con la mayor facilidad del mundo no les importa con quien se quedan los niños no les importa su felicidad más que la de ellos nada más no les importa marcar la vida no hay espíritu de sacrificio por los demás ya todos estos síntomas de la deshumanización las escribió en 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 4 el apóstol Pablo lo pueden leer ustedes en su casa 2 Timoteo 3 del 1 al 4 pero dice Apocalipsis que esta otra bestia que va a ser un líder religioso subió de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón el líder religioso que el anticristo va a necesitar y aquí podemos poder presenciar algo que la historia nos da testimonio damas y caballeros a través de la historia desde la muerte de Cristo hasta el siglo XXI el poder político siempre ha necesitado a la religión todos los gobernantes necesitan adherirse a una religión que controle esa nación porque son los votos o sea si tal religión controla tal país y el 80% de esas personas profesan esa religión el gobierno tiene que adherirse y simpatizar con esa religión y dar el favoritismo a esa religión porque son los que van a votar para los próximos gobernantes de ese partido político cuando Cristo murió había dos partidos el partido de los religiosos y el partido del imperio romano el poder político el poder religioso ¿quién fue el que crucificó a Cristo? el partido religioso el partido religioso vino y vio a Cristo como una amenaza ese hombre venía a decirles que estaban equivocados que las religiones Cristo vino a decir las religiones no salvan a nadie y Cristo baja del cielo para decirnos yo no vengo a traer una religión vengo a traerles un reino vengo a hablarles del reino de mi padre vengo a decirles como después de que tú te mueras puedes participar de ese reino vengo a decirte que he venido a traerte a darte vida y a darte una vida en abundancia vengo a decirte que no debes estar afanado por tu vida ¿qué vas a comer? ¿qué vas a comprar? ¿honde de vivir? ¿mañana con quién viviré? ¿y si mi esposo me deja? y no tengo seguro social todas estas cosas Cristo dijo en Mateo 6 las buscan las gentes que no me conocen pero miren los pajarillos de los campos miren las flores del campo que no se vistieron con la gloria de Salomón las aves de los cielos nunca están cuando se acuestan en la noche los pajaritos mañana voy a a Banamex a ver cuánto tengo pío, pío, pío dice no siembran ni guardan en granero los pajaritos y vuestro Padre los alimenta y ustedes entonces ¿por qué no confían? que busquen mi reino y les daré todas las cosas porque he venido para no solamente a darles a morir y a dar mi vida en rescate por muchos entonces este es el Cristo que crucificaron hace dos mil años este es el Cristo que sigue siendo perseguido no el Jesús de tal o tal religión porque hay muchas religiones que me dicen yo creo en Jesús y les contesto ¿en cuál? hasta mi cuñado se llama Jesús yo creo en Dios oye ¿en cuál Dios? el diablo cree en Dios el diablo no es ateo ¿sabían? dice Santiago 2 que el diablo cree y tiembla entonces el problema no es tampoco es el ateísmo sino en cuál Dios crees yo tengo mi filosofía ¿cuál filosofía? ¿en qué está basada? ¿qué fundamento filosófico real absoluto tiene tu filosofía? tú eres musulmán bueno ¿en qué está basada? pues en Mahoma Mahoma se casó con una niña de 10 años y después tuvo como 8 o 10 esposas si ese crees que es tu líder bueno entonces me doy cuenta que moralmente ¿verdad? estás equivocado yo no puedo fundamentar mi vida moral en alguien que no me da un ejemplo de la moral como lo fue Jesús el Hijo de Dios el hombre irreprensible con una gloria más grande que la de los mismos cielos que Dios creó entonces esto es el problema que tenemos que enfrentar porque somos pensantes damas y caballeros tenemos una inteligencia que nos da y nos dice que es la razón la que nos debe de guiar a la verdad la razón y la razón no está en contradicción con la ciencia ni la ciencia contra la razón todo lo contrario tenemos que investigar tenemos que ver y tenemos que saber que podemos encontrar la verdad en el Hijo de Dios entonces es importante que nosotros sepamos esta naturaleza este falso profeta que va a ser el líder religioso va a comenzar a ordenar escuchen quien va a ser el líder religioso el que va a ordenar que el mundo se marque no el anticristo vean ustedes el versículo 14 y engaña a los moradores de la tierra apocalipsis 13-14 con las señales que se le ha permitido hacer en presencia a la bestia mandando está hablando del falso profeta no está hablando del anticristo el falso profeta va a mandar va a hablarle a la gente que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y dice el versículo 16 y hacía que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente será imposible en esos tiempos ser indecisos pecadores que nos escuchan en esta tarde si hay un momento para que tú decidas ya a quien vas a seguir y a quien vas a creer es hoy dice la Biblia no es cuando tú quieras ninguno de ustedes ha venido aquí por coincidencia todos ustedes tienen aquí una cita con Dios pudiste haber ido te pudiste haber ido a Capulco ayer algo pasó te pudiste haber ido a Tepoztlán pero estás aquí en el DF disfrutando del DF gracias a Dios que no salió en la carretera no saben del infierno que son las carreteras ahorita no se imaginan 8 o 10 horas de tráfico para llegar a cualquier lugar así que bienaventurados sean los que se quedaron en el DF pues ustedes que se quedaron aquí están disfrutando de esta conferencia que va a determinar no tus próximas vacaciones sino tu vida eterna y es importante que tú entiendas eso en el plan de Dios tú estabas ya incluido y te ha traído aquí Dios para hablarte la verdad y muchas veces la verdad duele pero esa verdad es medicina para nuestro cuerpo y para nuestra alma los que no acepten esta marca dice la Biblia serán muertos por la guillotina el anticristo va a usar la guillotina de la revolución francesa de Robespierre lo que hicieron en la revolución francesa guillotinar a todos el anticristo lo va a usar como lo sabemos porque la Biblia lo dice que esa palabra es cortarles la cabeza los va a decapitar la decapitación se usará para todos los que no quieran aceptar la marca del anticristo dice el capítulo 14 del apocalipsis versículos del 9 al 12 y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre y así es como funciona el pecado el pecado no podría funcionar si no nos prometiera placer entonces cuando tú ves a una mujer que no es tu esposa y pones tus ojos en ella estás disminuyendo cada vez que ves a una mujer que no es tu esposa estás robando de tu corazón el amor por tu esposa porque los ojos de Jehová están sobre todos los seres humanos y Dios considera sus veredas y cuando nosotros comenzamos a creer que si podemos irnos con otra muchacha o más joven o tener una aventura sexual la puedes tener pero sabes una cosa las consecuencias serán mucho más infinitamente más graves que la media hora que tuviste de placer cuando tú quieres robar lo mismo ahorita me robo 500 mil pesos un millón de pesos correcto y te va a satisfacer cierto tiempo pero el gozo del pecado es corto dice la Biblia no puede durar el pecado porque dinero mal habido será maldecido por Dios nadie que me escucha y a través de la televisión que tenga dinero que no haya hecho honestamente lo podrá nunca disfrutar porque para que podamos disfrutar lo que tenemos necesitamos la bendición de Dios dice en Eclesiastes capítulo 6 versículo del 1 al 2 he visto un mal debajo del cielo a personas a quienes Dios les da dinero les da honra hasta salud nada les falta dice el rey Salomón de todo lo que tienen pero Dios pero Dios no les da el don para que disfruten lo que tienen entonces una cosa es que tú veas a tu compadre con su coro carrazo y por aquí mi compadre se divierte y aquí yo estoy en una reunión de oración hoy el domingo están en Acapulco y aquí estoy yo en la iglesia bueno aparentemente verdad así pasa pero no tengas envidia dice el Salmo 37 de los inicos porque como las hierbas serán cortados y nunca podrán disfrutar lo que tienen el proceso y el camino de Dios es sembrar y esperar que crezca el fruto y cuando venga el fruto no te imaginas la cosecha tan grande que Dios tiene para todos nosotros la Biblia es muy específica de la forma en la que este falso profeta va a hacer que la gente sea marcada con el 666 ahora bien ¿qué es una marca en la Biblia? vamos ya a profundizar un poco más ¿por qué una marca? ¿por qué hace dos mil años el Espíritu Santo escogió que sería una marca la que el anticristo y por qué el 666 por qué no el 77 o el 555 quiero decirles que no hay una sola palabra en la Biblia que no haya sido escogida por Dios todo tiene un significado espiritual como lo vamos a ir desarrollando muy bien la palabra marca en la Biblia tiene tres implicaciones la primera en Daniel capítulo 3 versículo 1 hace 2600 años es interesante que el rey Nabucodonosor el rey que dijo Saddam Hussein que él era la reencarnación de Nabucodonosor y que él iba a reconstruir los jardines colgantes de Babilonia el rey Nabucodonosor mandó edificarse una estatua y escuchen las medidas de esta estatua versículo 1 el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos 666 vemos en primer lugar que esta marca del 666 está relacionada en la Biblia con la idolatría y con el paganismo el 666 está relacionada con la idolatría y el paganismo ahora entiendes por qué los grupos como los Rolling Stones Judas Priest y eso es época de la 60, 70, 80 de los Heavy Metal esos grupos por qué usaban en las portadas de sus discos el 666 de dónde los sacaron tú nunca ves a un padrecito con el 666 ¿verdad? ningún pastor con el 666 menos al Papa ¿verdad? entonces por qué estos grupos satánicos que siempre proclamaron tenemos relaciones con Satanás como la palabra de Kiss que significa Kingdom en inglés significa Reino al servicio de Satanás que significa Kiss Kiss el reino King al servicio de Satanás entonces ¿por qué usaron el 666 de dónde lo sacaron? no lo sacaron del libro del mormón ni lo sacaron del Tripitaka de Buda ni el Corán de los musulmanes ni tampoco de los escritos de Confucio ¿por qué es el número de la Biblia el que lo usan todos los satanistas y los ocultistas? en segundo lugar encontramos en el libro de Levítico que se usa la marca como una referencia para todos los que llevaban inmundos o la lepra y eran contagiados ceremonialmente por esta enfermedad la lepra en segundo lugar el 666 no solamente estar asociado con la idolatría y el paganismo sino también con la inmundicia mental la inmundicia mental dice la Biblia no se conformen a este mundo transformense por medio de la renovación del entendimiento Romanos 12.2 para que comprueben cual sea la voluntad de Dios agradable y perfecta quiero decirles esto que ninguna persona que se llame cristiana entre comillas y tenga pensamientos inmundos conocerán nunca la voluntad de Dios siempre te preguntarás ¿y por qué la predestinación? ¿y por qué la soberanía de Dios? ¿y qué creó a Dios? ¿y por qué creó Dios al diablo? ¿y por qué Dios si es bueno y es misericordioso permite que los niños se mueran en los tsunamis y todos estos cuestionamientos filosóficos no se pueden entender más que con la luz del Espíritu Santo usando la Biblia y si tú tienes algo en tu mente que es la inmundicia sexual no podrás conocer ni entender ni pasar del Evangelio de Juan nunca entenderás Apocalipsis ni Ezequiel ni las cosas profundas de la teología cristiana porque se requiere como condición ser puros de corazón bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios Dios es un Dios puro y santo y si queremos caminar con él tenemos que ser puros y santos con él porque si no tenemos estas características en nuestra vida andarán dos si no estuvieran de acuerdo el Espíritu Santo es Espíritu Santo y me dice Espíritu quiero caminar contigo guíame a la verdad Espíritu Santo y me dice el Espíritu Santo límpiate santificate primero no te voy a dar la mano ni te voy a guiar a nada hasta que no limpies tu corazón y tu mente y entonces ya que te limpies y te laves con la sangre del Hijo de Dios podré caminar contigo y llevarte por sendas de justicia por amor del nombre del Padre Jesucristo entonces esto es importante que nosotros sepamos y en tercer lugar en Ezequiel capítulo 9 en el Antiguo Testamento hay una marca que es diferente a la del Anticristo y dice así Ezequiel capítulo 9 es el juicio de Jerusalén y Dios manda un ángel para que maten a todas las personas que se encontraban en Jerusalén a todas las personas que estaban en Jerusalén sumidas en el paganismo en la idolatría y en la inmundicia sexual y dice Ezequiel 9 versículo 4 y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad pon en medio de Jerusalén y ponles una Taf de de Tío a de Armando ve de Víctor Taf en el hebreo que es una marca de la transliteración al griego de la marca del Apocalipsis ahora vean ustedes que no solamente hay una marca o sea porque esa necesidad de estar marcados o sea todos estamos marcados para el bien no para el mal en esta mañana y todos los que nos ven por la televisión también Dios tiene sus marcados y quienes son ponles una marca o una señal en la frente lo mismo que va a ser el anticristo a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella y a los otros les dijo oyéndolo yo pasa por la ciudad y matad no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia maten viejos jóvenes vírgenes niños mujeres hasta que no quede ninguno pero a todo aquel sobre el cual hubiere esta marca o esta señal no se acerquen y comiencen por los prostíbulos eso dice eso dice comiencen por el partido comunista eso dice comiencen por mi iglesia por mi santuario antes de que Dios juzgue el mundo nos va a juzgar a nosotros y quiero decirles estamos ahorita en una época en la que Dios está purificando a los que verdaderamente quieren ser puros y va a guiarlos a toda la verdad y ahorita estamos viendo quienes que muchos que profesaban que eran cristianos o tal vez hasta predicadores están llegando a la insanidad mental ya de lo que están hablando están llegando a la insanidad mental hablando locuras maldiciendo muchos a sus enemigos cuando ella nos dice que no maldigamos a nadie haciendo cosas verdad incoherentes que dices Dios mío pero ni en el circo a Tainer vi estas cosas pero ese es el tiempo de la prueba al que está la iglesia atravesando ¿por qué? porque muchos cristianos que hay aquí también en esta mañana no se disipulan simplemente van a la iglesia y ahora es entretenimiento una buena música baile por aquí por acá racachar 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 y una una predicación todo es amor Dios no juzga no es la ira de Dios nunca no hay infierno no hay estas cosas y la gente pues es lo que quiere es lo que la naturaleza caída anhela oír pero cuando se habla del pecado del juicio la gente no quiere saber nada lo mismo que en tiempos de Cristo entonces es la época que estamos viviendo damas y caballeros santos de Dios es la hora que tú te decidas ya si quieres ser marcado por el Espíritu Santo y si tienes la marca del Espíritu Santo porque eres hijo de Dios tienes que dar fruto tienes que dar fruto y el fruto es Romanos 6 22 al 23 la santidad la santificación la pureza sexual la humanidad y vivir para los demás estos hombres que fueron marcados en Jerusalén podrías preguntar ahorita oye pero como Dios en la Biblia como dijo un ateo también esto es un plato favorito de los ateos oye ve la Biblia aquí manda a matar a Dios espérame tantito si Dios es Dios Él es el único esto es racional si Dios es Dios y Él nos crió Él tiene derecho de darnos o quitarnos la vida si o no si bueno si Él tiene derecho a quitarnos la vida Él también decide cuando una persona no merece seguir viviendo y por eso mandó matar a los cananitas y tantos exterminios que hubo en la Biblia que los ateos usan como genocidio cuando no saben que el motivo no fue el genocidio porque para poder decir que asesinó es con premeditación alevos y ventaja y por venganza entonces Dios es el único ser la única criatura que tiene el derecho y la soberanía porque tiene que ser soberano de decidir quien muere y quien vive y si Él se los quiere si Él te quiere llevar a través de un terremoto y que te cae un ladrillo en la cabeza o si Él quiere llevar a niños para que no sigan sufriendo a través de un tsunami o quiere a través de una erupción volcánica o a través de un balazo en la calle no sé cómo todos nos vamos a ir de diferente forma es Dios el que va a escoger cómo te va a llevar a ti y cómo me va a llevar a mí entonces Él es soberano quien puede discutir con Él cualquiera que discute con Él está oscureciendo la sabiduría de Dios porque te pones en una posición es irracional creer que eres más inteligente que tu propio Creador la pregunta para las personas en esta mañana que vivan durante la tribulación porque muchos de ustedes Dios no lo quiera pero muchos de ustedes este mensaje lo vas a oír en los próximos años cuando millones de cristianos desaparezcamos del globo terráqueo a través de lo que se llama el rapto de la iglesia la Biblia dice que ahorita el próximo evento profético de Dios es el arrebatamiento de la iglesia si me preguntas que siguen las profecías bíblicas que millones de cristianos desaparezcamos de la noche a la mañana y van a decir que nos llevaron los ovnis y por eso la aparición de los ovnis desde 1946 se intensificó la aparición de los ovnis por todos lados y nosotros no discutimos como una vez me dijo el señor Maussan que es especialista en ovnis bueno es que los cristianos no creen en los ovnis claro que creemos en los ovnis no se puede negar la evidencia empírica de un video que hay algo y que apareció y que por todos lados eso no lo negamos pero nosotros no les llamamos ovnis les llamamos obis objetos voladores identificados porque nosotros sabemos quien está que poder de energía satánica se encuentra detrás de ellos y la biblia nos dice cuando estudias la biblia que satanás puede manipular la energía y puede hacer que este pupitre comience a levantarse puede hacer que se te aparezca en la noche un hombre con una barba negra o con dos chivos negros puede hacer que oigas suenos de carenas arriba de tu casa puede hacer que se te aparezca alguien en la noche que fue Juan Diego él tiene un poder impresionante satanás es un ser que después de Cristo escuchenme es el ser más inteligente y sabio del universo lucifer entonces es un ser que existe y que es real cuyo objeto es atormentarte mentalmente el objetivo de satanás es atormentarnos mentalmente llevarnos a una depresión a la ansiedad a la angustia a pintarnos un cuadro negro no tú ya no vas a salir de perico perro ya nunca te vas a casar ya nunca te va a ir bien ya no puedes levantarte ahí te vas a quedar tirado este es el cuadro que satanás le pinta a la humanidad pero Jesús dice yo soy la resurrección y la vida he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia he venido para que prosperes espiritualmente en todas las cosas que tú emprendas he venido para que tú puedas entender el sentido de tu vida de donde veniste quien eres y donde te dirigues vengo a darte esperanza justicia vengo a ponerte en un camino que se llama el camino de la santidad es el único camino donde puedes ser feliz porque sin santidad es imposible ser feliz y en penúltimo lugar Jesucristo dijo en Marcos capítulo 8 para las personas que en esta mañana me digas pues tal vez ahorita no me conviene aceptar a Cristo porque tengo un amante tal vez ahorita no me conviene seguir a Cristo porque tengo unos negocios que no son muy limpios que digamos ahorita no me conviene servir a Cristo escúchame hubo un hombre igual a ti que pensó eso hace dos mil años y digo lo siguiente alma mía muchos bienes tienes descansa repósate ya tengo seguro el banco ya tengo seguro en mi futuro y oye una voz que le dijo eres un necio esta noche vienen a pedir tu alma vienen a pedir tu alma quienes vienen los demonios y tú tal vez tengas estos pensamientos pero te pregunto tú que sabes que hoy en la noche vas a vivir alguno de ustedes sabe que mañana va a amanecer ninguno nadie de los que me escuchan dice la Biblia cuando oiga su voz no te endurezcas hoy es el día que Dios te dice claro yo veo que estás atado estás con cadenas de adulterio de homosexualidad de pornografía de traición de engaño de mentiras de lo que tú quieras pero hoy he venido a romper esas cadenas confía en mí yo sé que tú no vas a dejar a tu amante no vas a dejar los negocios ilícitos pero si tú me pides que entre a tu vida yo te voy a dar el poder para que tú puedas vivir la vida que yo quiero que tú vivas Dios no nos dice primero pórtate bien y ven a mí Dios nos dice en el Evangelio vengan como están si tus pecados fueran negros como el carbón como la blanca lana vendrán a ser ven como estás y encontrarás el fruto de la vida en la persona del Hijo de Dios dice la Biblia en Marcos capítulo 8 versículo 35 el que quiera salvar su vida la va a perder y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará esta es la decisión que todos ustedes tienen es que si me entrego a Cristo ya no voy a poder divertirme como mi compadre no voy a tener amantes no voy a poder fornicar es que el engaño consiste en que te ha hecho creer Satanás que ahí está la felicidad y tú te das cuenta que la fornicación las madres solteras los pederastas la homosexualidad las cárceles los hospitales psiquiátricos las clínicas de rehabilitación son instituciones por todos lados para personas engañadas que creyeron que iban a ser felices o que iban a ser mejores que otras viviendo en el camino de la perdición y del pecado ese es el engaño precisamente que existe en el mundo es como una niebla que los seres humanos no saben cuando está la felicidad pero dice Cristo pero si tú crees que pierdes tu vida y me dices en esta mañana aquí está mi vida Señor si no me importa lo que pierda pero voy a salvar mi alma y tengo ya la paz y la seguridad de poder vivir y la esperanza de morir algún día contigo entregale tu vida a Jesucristo en esta mañana y dice la Biblia porque que aprovechar al hombre si ganar el mundo y pierde su alma ¿de qué te sirvió? ganaste tal vez fuiste hasta presidente de la república gobernador del estado de México diputado juez procurador o artista de cine o cantante o músico famoso guitarrista famoso deportista famoso y alcanzaste y gastaste la gloria y cuando llegues ahí arriba ahí en la abundancia no vas a saber manejar el dinero no vas a saber manejar la gloria y por eso son divorcios depresiones drogas alcoholismo porque no saben cómo manejar eso nos volvemos dioses creemos que podemos manejar eso y no somos capaces de hacerlo aquel que no conoce la historia está condenado a volver a repetirla es la historia de todos los césares los emperadores los dictadores cantantes famosos artistas de cine de Hollywood ¿cómo acaban todos? ¿cómo acaban todos? y ese no es el camino que Jesús nos vino a enseñar ahora el 666 es escogido por el Espíritu Santo por la siguiente razón una de las mejores cosas para poder encontrar el significado del 666 se llama en teología la gematría ¿qué es la gematría? la Biblia le atribuye un valor numérico a las 22 letras del alfabeto hebreo y igual el alfabeto griego también cada palabra tiene un cada letra tiene un número entonces tanto el griego como el hebreo tienen un valor numérico en sus letras entonces cuando nosotros tenemos el número 6 en la Biblia apúntalo el número 6 vamos a comenzar desde ahí simboliza al ser humano porque en el sexto día fuimos creados es el número que la Biblia del Espíritu Santo nos atribuye en nuestra humanidad el 7 es el número de la perfección y de la totalidad y el 8 es el número de Dios es si tú pones la palabra Cristo Señor y Mesías cualquiera de esas tres palabras en el original griego suman 8 8 8 y cualquier número que sume el 6 6 6 está asociado con lo que ya hemos visto anteriormente ahora bien el 6 simboliza el ser humano el 3 simboliza la Trinidad vean ustedes 6 6 6 que significa el ser humano elevado a Dios la última pieza de arte de Satanás el anticristo desde el principio de la creación le dijo a Eva en Génesis 3 serás como Dios conociendo el bien y el mal y desde hace 6 mil años aproximadamente hasta nuestros días el ser humano se ha creído Dios los césares romanos mandaron adorar a la gente que los adorara como Dios y si tú dices no es que yo no creo en Dios eres Dios para ti mismo porque si no tienes ningún Dios y eres ateo tú eres Dios o sea no hay Dios que me diga qué mandamientos qué leyes morales cuál es la ética no yo tengo la capacidad como ser humano de saber educar a mis hijos de ser un buen esposo yo sé lo que es el matrimonio sé cómo manejar mis negocios te haces un Dios y la Biblia dice que Cristo vino porque somos inútiles para ayudarnos a nosotros mismos ahora bien cuando nosotros vemos que el número 7 es el número de la perfección cuando un cristiano recibe a Cristo cuando un cristiano recibe a Cristo pasa del 6 al 7 porque dice Colosenses 2 que estamos completos en él y el 7 simboliza totalidad y perfección no somos perfectos en la experiencia somos perfectos ante Dios Dios nos ve como perfectos sin mancha y sin arruga entonces cuando nosotros lanzamos a Cristo pasamos ya al número 7 y el 8 jamás lo alcanzaremos de la divinidad que le pertenece al Hijo de Dios ¿qué tan cerca estamos nosotros ya para terminar de esta marca para que podamos nosotros ver que la tecnología moderna ha llegado a niveles impresionantes vean ustedes lo siguiente en la India en el 2010 se ordenó que 12 millones de personas de tarjetas de identificación perdón se repartiera para cada ciudadano para fines del 2014 la India habrá enrolado 300 millones de personas en este programa se les dará un número de 12 dígitos con un registro de sus huellas y escaneo del iris en sus ojos para abrir y manejar cuentas bancarias Suecia en marzo del 2012 todos los empresarios de Suecia sin excepción y hombres de negocios comenzaron a proponer abandonar el papel moneda para efectuar transacciones electrónicas las monedas y el papel moneda y el papel moneda en Suecia representan solo el 3% de la economía en otras palabras en Suecia ya casi no hay circulante de dinero Rusia marzo del 2011 el presidente Dmitry Medvedev anunció voy a lanzar una tarjeta electrónica universal como una base de identificación individual para reemplazar todas las tarjetas que se han usado a este momento Estados Unidos el presidente Obama produce en el 2012 con una compañía impresionante de tecnología un chip que no pudo lograrse implantar en los ciudadanos hasta el 2015 la compañía electroeléctrica Hitachi anuncia una nueva tecnología escuchen esto en cámaras escanean 36 millones de caras por segundo una cámara escanea 36 millones de rostros por segundo el FBI Oficina Federal de Investigaciones ha iniciado un programa para capturar y clasificar en sus archivos la información de más de 500 millones de personas basta que en San Antonio Texas manden la huella vía fax a las ofinas del FBI el FBI en menos de un minuto le manda la fotografía a la que pertenecen esas huellas digitales las placas de su carro dónde vive qué cuentas tiene y todos sus registros de antecedentes dónde estudió y hasta qué tipo de sangre tiene en 30 segundos el FBI localiza a una persona por sus huellas digitales 30 segundos y una escuela preparatoria la High School en San Antonio Texas John Jay lanza un programa para que cada estudiante ya lleve un chip con un radio frecuencia para saber dónde se encuentran por tantas balaceras desde que abordan el camión hasta la escuela hasta que llegan a sus casas en las tardes damas y caballeros la tecnología moderna nos muestra que nos acercamos a dónde las profecías bíblicas lo establecieron hace 2000 años donde el ser humano va a ser controlado la falsificación y la clonación de tarjetas de crédito está haciendo perder millones de dólares a las compañías American Express Banamex Bancomer etcétera etcétera el papel moneda ya no se puede depositar porque ya te cobraron una cantidad y los narcos ya no pueden guardarlo más que en las casas y tener una caja ahí tiene puro papel moneda porque ya no puedes meterlo al banco porque te investigan de dónde viene tu dinero entonces todas estas cosas está llevando a un control de eliminar el papel moneda y usar un chip vas a llegar al banco al supermercado al Walmart vas a pasar tu mano en lugar de que pasen los conflex y con el código de barras que ya con el código de barras comenzó eso vas a pasar tu mano y en tu mano vas a pagar y va a aparecer en la caja cuánto dinero tienes y ahí la caja va a sacar el saldo que tienes y si puedes pagar no puedes pagar la mercancía todo va a ser controlado así ya no va a haber papel moneda exactamente como la Biblia lo perfectizó ¿a quién quieres tú en esta mañana seguir? ancha y espaciosa dijo Cristo la puerta que conduce a la perdición y la mayor parte de la gente va por ella y angosta es la puerta que conduce a la salvación y pocos entran por ella escoge tú hoy hoy que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu de Dios ¿a qué amo quieres servir? les pido que por unos instantes los que gusten inclinen su cabeza algunos segundos y así con tu rostro inclinado hoy que el Espíritu de Dios te ha hablado a través de la Biblia dile a Dios Señor mío y Dios mío he vivido perdidamente sin conocerte he vivido para mis intereses personales y te pido perdón por mi egoísmo por mi soberbia de creer que yo puedo manejar mi vida mi matrimonio y nuestros hijos gracias porque creo que en esa cruz tu santo hijo Jesucristo murió y derramó su sangre preciosa para que tú me pudieras perdonar no por mis obras ni por ningún sacrificio que haya hecho sino por tu gracia y porque has tenido misericordia de mí tal como soy de pecador Señor Jesús gracias por haber muerto en mi lugar por haber pagado una cuenta que yo nunca hubiera podido pagar de mis pecados ahora te pido sinceramente y con todo mi corazón que entres a mi vida en este instante te recibo como mi Dios y mi salvador como el soberano del universo quiero seguirte y conocer la verdad y sé que la verdad me va a ser libre te pido perdón por mis pecados me arrepiento con toda mi alma y te doy gracias por el poder que ahora a través de tu Espíritu Santo para que yo pueda vivir para ti en el nombre de Jesús Amén gracias a Dios por este libro gracias a Dios por la Biblia gracias a Dios por la Biblia no estamos solos tenemos un manual tenemos un mapa aquí están y simplemente tienes que abrazarla y recibirla en tu corazón y comenzar a leerla todos los días 5 o 10 minutos diarios y ahí desde tu lugar a todos ustedes en esta mañana que hicieron esta oración nos gustaría felicitarlos y orar por ustedes también si tú hiciste esta oración ahí desde tu lugar te pido que te pongas de pie parece los que hicieron esta oración invitando a Cristo a sus vidas gracias a Dios mucha gente gracias a Dios gracias gracias que Dios los bendiga gracias a Dios gracias que Dios la bendiga gracias gracias por todo este ambiente bienaventurados los pobres en espíritu porque ustedes verán a Dios bienaventurados bienaventuros los que lloran porque ustedes serán consolados bienaventurados los que en esta mañana se han arrepentido de sus pecados y han acudido a abrazar la cruz la cruz la cruz donde el Hijo de Dios hizo la redención humana haciendo la paz mediante su sangre con su muerte en la cruz dichosos y felices sean todos ustedes que han tenido la oportunidad de oír el mensaje más glorioso que un ser humano puede escuchar el Evangelio de la gracia de Dios que Dios los bendiga y que tengan mucha paz gracias aplausos aplausos y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga